Fretinón, Nen base vaca. ¡Suscríbete al canal! 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 muchos miremos cuando se quedó en el mundo y en el mundo uno solo es algo que haces uno de los que se quedó en el mundo uno suscrites y los dos uno suscrites las cargadas una vez, no yo no hago nada sino que no te haces si te lo hago nada se lo hago nada llame ya que yo lo aseguro que de aplicar la escala de la vida de la misma forma, lo que realmente había hecho? Ya se te daría a un poco, le díaz que te daría a las casas, sin embargo, no la límpia sin embargo, yo le voy a ir a la casa y sentí un poco, yo le voy a ir me voy a ir a la casa él se volvió a ir a la casa, je voy a ir a la casa 강 Gran Mike y embarazada me jida te visuani pun ngurragun mante luego supando school soan nabdiantropo tergarese sino gandeng nyatan ipona diancrum beniko pimi murdo nanngkel omelikom en kodato swing poro kadang euro bolo deominok Quattati pengayamanipun poro kadangkadan kuru-kuru milo sarangkulo tambiti balani pun padu lujain para bu a tani ngorro foto muntan bíjahasa garyman dulu y se para el arroz, lo exceso a una gente para agua, lo exceso a un vida. Cuando se viaja al", cuando se viaja a su casa de saberes, donde se viaja a su casa en la casa, cuando se viaja al arroz, lo exceso a un día a su casa, así que le exceso a su casa. y ayy Prabu Diri dono, koko Prabu, sebe-sebe a la patanipun, inga ngerayi tadahwa dono, dene dinten samanggekul wantun hamboyongi dateng rauh paduko ganjeng koko Prabu, koro wantun berkawis, inga batikul haturaken dateng resu paduko ganjeng koko Prabi manduro, wantun berkawis, kasingian mokatan, berkawis menopo yayy, menopo wantun gandeng ceneng ipun, kalengkala nidrani pun yayy Prabu Nesdino, menopo wantun gandeng ceneng ipun, inga ngembet dateng katun termaneg garingstino, babar bisan puten, nampomu janda tusna inga pun ingat, bila kari kaleng gansak manggih, inga ngerayi pun terjudono, nampi dateng paswitanipun satu ngiling berah mono, kliyang kabur kangenan, pandi itu hanya rekaton inga nami pun, bopo pegawantiwo budo, naliko semantun inga ngerayi ngedeng ipun, mapan pun tansal beteng kedatun dumadaan karawan satu ngiling berah mono, mongos harang gula petang, sedoyaturi pun berah mono menikokolo mau, ingi bopo pegawantiwo budo, mangkipun karahayun langkaten terman, awon menopo menawi kulo nampi dateng siwitanipun, bopo menembahan diwo budo, malasak mangkipun, bopo menembahan diwo budo sampun kulo, hingga kenderajatipun serinuk roho, dinding ke ngerayi ngedeng stino, minungkipun datus bujangkaning projo, ngastino, ngerincangi dateng boteripoti pun, bopo menembahan turno, tuin, hingga ngerayi ngedeng stino, samangkipun madep datus eswani pun, begawantiwo budo, semantun nugi poro soto, kurawasetayani pun, malam boter namung poro kuraweng yang sambun sewito, dateng bopo menembahan diwo budo, kalepet katangkulo pun perkudoro, menopo dini janoko, kayung yun, dateng ngelmunipun sang pinandito, begawantiwo budo, milotinten samangkipun, rawopadukkan jengkoko prabu, namung kulo suwani pengestu, muki-muki sang penembahan diwo budo, yang ini pun mapanku, tapi lengkah putar negari ngedeng stino, boter mangkipun, alangan setunggal menopo, lantan sasaken maringi, kaburuh tuwin ngelmu, dateng sang jaring poro soto kurawo, kowrabu, kowrabu polo diwo, enjrah hinggang muswitorm, kasir ring, samiron omri, om sakar katum, om sakar katum, om naskanda nyong, om naskanda nyong, oh 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 i i i i jacob y y y y y la llamada que se vera la llamada sale de la llamada los que ganaba hay papas de los que fueron que hablamos en la llamada que llegamos a la llamada la llamada además de que la llamada llorna que llegamos a la llamada una llamada llamada ahora mismo todos los que están aquí ¿No es para los que pasan de nuevo? Ahora mismo los que pasan de nuevo Cuando llegaron a los que pasan de nuevo luego llegaron a los que pasan aumentó que se trasló se trasló a los que pasan donde llegaron a los que pasan de nuevo y le llegaron a los que pasan de nuevo ¿No podemos dar una luna? hay un jareng kakiris nyebatakan tiyang menikoma wibadimeguru menikok kedadipun tintingi jerulan cetain elmu guru menikokolo wau sabab loyum paham punten jaman sakmangke menikoklo nyun paham punten kata ingeng maddeg brahmono kata ingeng maddeg ulah agomo kata ingeng maddeg satu ngiling resi pandito nahi nyatanipun sedoyokolo wau namung lo lamisan anginipun macaresi angkripun mami busono kabrahmanam di kokolo wau malah kata-kata iphone karyo ngobak-obak jagad saiz ini pun milong kosong gandisangat peribadu yai Prabowo menikobati suik toh datang stifling brahmono ketatipun tintingi langkuh rumiin Hai tipon titip reksor angkuh rumiun dipon gelar dipon gulung sampung ngantos buntung kebibing kekipun dingin namun nyatanipun pengawan diwobudu sarangkulo talitip yang baikpun lahir batus angkripun badi tamel tentrum negari istri nomor ikon contoh nipun menopok badi tamel tentrum negari istri nomor ikon contoh nipun menopok badi tamel tentrum negari istri nomor ikon contoh nipun menopok lo nipun periksa pokok berapu berisok biar mbak Hai bincang tuh bapak imparang ageng broto yudho jenuh binanggut menikobrangipun antawisipun kadang biar mbak uro molan pandowo menikodipun menangkep dinding peremban diwobudu satu giling perkawis hinggang sanggat nekirisi hingga tasipun tasih tasih tunggal trah begawan Sabtu hargoin piyosoing Sabtu hargo nai nyatani pun sami bentak sirak sami regejekan namun ngerebat kamukten negari istri nomor ngantos bangar bacin asmaning kurowolan pandowo nyatani pun tulasing pandito hingga linangkung namun ngerebat babakan kamukten tumuli sang begawan diwobudu gadah kegayuan inggi menikomurung akan broto yudho jenuh binanggut ngerakatakan pas dirianipun antawisipun pendewolan kurowo broto yudho mboten badi kumlar wonten jagatlan mboten badi lumampah wonten jono lukok merigi broto yudho badi urung pendewolan kurowo sakmangke badi manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari ngestino menawi perlu ngestino menikotipun palih dadu sekali hingga sepalitipun agam dining kurowo hingga sepalitipun agam dining kuropandowo sambun mboten wonten raus memengsan menopo niyatipun begawan diwobudu yang mekatan menikokolo wau petang anipun kokoprabubinanggih mboten say kulonyundabu jagat diwobadoro yaitu mabuden menawi dipun petangkanti agal-agalan kemawon menawi dipun petangkanti toto lahir panci tiang badi murungakan perang menikok sai sai murungakan tiang perang menikok sai sabab perang menikok wontenipun namung babakan kawangisan sing menang mesti dati pindang sing kalah mesti dati rempah menikok wong perang kelebet broto yudho jirlo binangun menikok ajangeng pasul ayan antawesipun pendewolan kurowo nanti klonun sewu sarang munten brahmu nengke ngendikakan badi murungakan broto yudho jirlo binangun lalu nyonpah putin sayi tu merapi ngoroko yang manduro menikok baping ngoyoworo ngoyoworo kateshundi ngoyoworo margi broto yudho jirlo binangun menikok sanesti yang damal gadah damal broto yudho menikok sanesti tanya gadah damal ning menikok sing duwe gawe dewa teksipun menikok sampun kinodrat jirlo pangwasan yang korodewo pendewo kateshundi ngoyoworo dari air wongten yang bumi menikok broto yudho sampun kinodrat jirlo pangwasan yang korodewo laku tadi wongten santung gilin brahmu nengkang pangwasi pun ngungkuli dateng jawoto pantun badi murungakan broto yudho jirlo binangun lalu nyonpah putin sayi merapi bab setunggal menikok kulom boten matok kulom boten cocok tuin kulom boten gato ngelengkang sakit menikok babakan menikok kulaturi metang langgurum yin samun ngantosak manke lintumar gilampain pendolanku rawo satemah keseluruh darah ningkeng buntu ngobo merabu ngobo merabu langgung merayuki meraih batukokan jengobo merabu kulaturi sakpe jago ngelan satu ngiling guru kulaih gimniko pun bopo diwobudo sepatu selangkung gamblang angkir batukok badi anampi dateng menunggu pengendalipun bopo menemban diwobudo menikok langgup layuki bopo menemban anak jago mau apanggir kulaturi mateng angin jengantiku lenggah sakpe jago ngelan koko rapu manduro monggo angkiripun badi paring keterangani kenggumato babakan angkir batukok ngurungakan broto yudho jirlo binangun endok lilah monggir tur yudho no sambun klub jauh si kurbulan pasir soko peremban peremban tiwobudo siang pantoro ratri monggir tur yudho monggir tur yudho jirlo katur kang cundok manek kong merasa satrak tenggulun sumamba ah 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 no monsevo y salió y salió ahí y el rato mando el rato no hay nada no hay nada para mi para mi para mi y lo que yo no que todo cromo con jernalindro que papá ningunga ungo puse wujong abuqabar ngabur oneng negromanduro qui unga ungo toto cromoki tinggul dirin sopo wai kawulosa gromandroki podongan goto cromo ningening negaraku kono kuyono panutan singgisro dingo dengoro kawulo panutani opo panutani gampang yanko pingin dibahasani a velocidad como i love you pero hay que tener queroduce cosas que tienen que enseñar ¿qué les daño? ¿y les daño la palabra? estaba en el norte lo que hay que añadiría hablar lo que añadiría lo que añadiría lo que añadiría lo que añadiría tiene que hablar con los... pues ya así es... ya sí... al caso lo que Dios nos 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 nos員. Sin más, lo dejas mejor ahí el salvador, lo dejas mejor ahí les van, había elegido ser cerca lloradielos, y algo mal cool Lacer ¿A qué han pedido sobre todo? Entonces hacen más abajo en los paisas ¿ what man quiere decir si? ¿Los Las nadie están bajando Pero hacen más recientes donde арudio Como se llama, ¿cómo era más tiempo? Decimos hoy, no dice county Decimos que no hay новые ¿Por qué? ¿Por qué? si lo hacía ¿Por qué hacía que se quedó? ¿Por qué? ¿Por qué, si bien eran tu culpa, se quedó en la imagen? ¿Por qué? 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 por qué ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? y si llores, tu. Aplausos, si llores de salud, tu mamá que no te traje mi costing, al vera fogón aUSAMO, cuando llores de la pereza, cuando llores de la pereza, yo meÄuu que no me rehú, que me city se siente. Jackas se siente así? En lugar, me gustaría que a mí se descanse. Me agafo de la pereza, en la ciudad y en la ciudad se hagan más alzheimer de la bodhosa hacia abajo de acá ya que lo hizo de cuando acuil a la cuerpola lo hizo de la cuerpola de la cuerpola, a los hace una larga y a los hace una larga y así está 빨리 alzheimer de la cuerpola de la cuerpola si le hizo de la cuerpola de la cuerpola, a los hace una cuerpola lo hizo de la cuerpola y se lo hizo ayudarnos a la boca y le hicimos supaya boca sin dimongmau podorukun karusak pepadane ora podorak gejekan ora podo bentak sirahmu ngerebut babakan sing sepilih ya kuih babakan kadunyan mulaukang songkok kuih Prabu Bola Dewa aku tak jaluk kanti banget sekseno no ya sekseno nongganku bakal murungake broto yudha joya pinangun yang perkara konyek seni aku sagu ini yang perkara aku nyokon percaya karukwe nunggu sewa akura bakal iso percaya yang kabe kegaiwan mau durong ada kasun nyatani sabab tu merap aku miradati kudrating diwakuya duduk bab sing sepilih ini babakan sing ngabut apa kira-kira kowe wani syarat seranani syarat seranani panjen wesono lu syarat seranani wesono wes syarat seranani mengeloro penungsa yang ngurepon yang jagad itu kudusirno sabab menungsa mau kato ni becek jabani ape jabani jujur ning janjani atini lecek gedohani reget siji wong dorowati Prabu Seri Batoro kresna wong koloro wong gombak kuncung semar wong loro wimati jagad tentrem boloti wong jatuh cuman nyatuk repulsi wah orang ngerti bangunipin itu ini orang ngerti kabar sejumabar y nos gore, esas personas hablas que no hay dos muros krajón, donde Dios dijo que para que abrimos que nosotros lo as, yo le digo en mi muerte a nosotros sabes, no hay dos muros, que nos van a ser nos va a dar aARMADADÍA ¡Los planes de marlitos, el bus va a dar aARMADÍA ¡Ese es que no se va aARMADÍA, voy a llegar a dinamarca! ¿Dónde a dar a ti, Juan? Música 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 M音ak Música 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 y 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 en mi casa, yo mismo que te piernas para yo, como un marido, como un marido... Pero si se me hagan plazo en Kalimanta, los que mi casa, los que se me dieron en casa, los que no hay malo... ¿Mano? 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 Si me hagan la vida, me hagan la gente, me hagan la escuela, se me hagan la escuela, y no me hagan la bien, y 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 Duma weng Wijang Rumpengerteng Perdayo Seis tu anda desaken cayonur cayon daging raka yuanan Petro Poderarjo Sak Praptamu Ergeno Pati Wilujeng Bakti Kulokunjo Yaya Petro Tak Tompo Pengestuku Tampanono Petro Sangat angin kalau anda desaken jimat Bagong Poderarjo Sak Praptamu Wilujeng Pati Sengkuni Bakti Kulokunjo Yaya Bagong Pengestuku Tampanono Sangat angin kalau anda desaken jimat Gareng rame lu Gareng peluh Bayar diperesaknya, modar mbak emean Gowrepe Melet-melet kok meresaknya sedulur Aku ngepaskan Oh Petro Kantong Bolong Poderarjo Sak Praptamu Bonokawan Pengestu ini pun perembanduno Wilujeng Bertinggulokunjo Yaya Petro Tak Tompo Pengestuku Tampanono Ya Petro Ulobundi ngejimat paribin Gajerone ngkasantusan Pono kawan bakong Poderarjo Sak Praptamu Gareng rame wiki ambuni penguera jamak-jamak Oh ya ini kau culuk lambi Ayo sekang ngantin gue Ayo Ayo Kari ye Kurang Kurang Bate anjar ye Karang kalo ni sandangane randuwe Wong gedibar Wong kere Wong wong batur Nenganti kalo nganggut sandangan ape Mengko malah dicurigai Bagong kok sandangane ape Nyalong nanti Karang gue ngelek kaya kuloni Usar wong ngewake Nganggut sandangan ape Dikino nyalong Diroling jupok Orang nganggut sandangan Duna-una ke orang asopan Kulon ngempun ngantin iki Kulon ngepun nganggut training Toh 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 Mbak menawa perang Waduh Kaya murah Woyah yopi ya siapa Mbak menawa Yakdes 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 Bosa nengkampu gini gelut Yakdes Oh Aanyar mene Aanyar mene Petro Woderarjo Loh Terawar kodoro Iyo Wococok Wah Doreng kene Mulai ya digulai Ayo Pilu jeng begti kulotin Iyo Bagung Badurarjo Gek Tengrikin dengaran Iyo Bagung Sawotoro waktu Ngeistino Wah Gekmator teruk Ngumpung Ognumnya Ognumnya apa Orang tahu Cokoran Ognumnya yang digulai Maksudnya Yang terdakwa Gekmator Apa yang diketikaknya bapak mau Petro Wontendawu Apa yang diketik Sebenarnya Bakti kunjuk Ongkau Kalih Sebenarnya Bapak mau merabut Dari kajian Kulom Namun Kulom Dapur 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 Eleks Dapur 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 el peras margo mengayamah kan ingelazamiento piyero tem a partir de suing porpa bello mismo sino pintora warte sengdati pamong koro pando meneca semar bodrono yorloro nemo sequece betamong pamo nico pamong lanikse dimong meneca ngegen ipun boten lo pobo temanut de mi pun lagi rusak ikuta kiwa dibanisim momoputo dan 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 rusak liri bi kabar sengditomosin andere 7 estos en Cosas cuando nosotras y si no es un rabo seríba doro kresno no séu suítanipun doro worku doro kalén doro danokoteng pendito anyar menika kalau mau mitro sinun rabun dorowati menika mboten dados penggalianipun sinun rabun dorowati tapi mboten dados penggalianipun sinun kresno tekesipun sinun kresno menika mboten cocok milolajeng mat ngendiko kare bapak semar kakang semar kue utusan petro bagong utawa gareng kone ngestino kone nyata ake syukur bagi dawo karo anak-anakmu supaya mboyong kundur bendarani loro mergoyan ngantiki kumoku kebanjur tekesi seng miradati kudratik jagat menikah mboten amung poro kuro mboten amung pendito inggal inggal ngapong tenegar ngestino ning pendowa ya ngerojongi mergi pendowa mboten budito ya kundur dateng negari ngamarta utama ini pun doro worku doro kalén doro janoko lah seorang pengetahuan itu pun semangat mabu seorang pengetahuan doro 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 mula rasa cepet cepet semangat mabu doro doro menikah sepisan kalau menikah ngaturakan sembah pangabekti ongkau kali kuro keparang badim boyong kundur doro worku doro kakali doro janoko di boyong bali marampro jangka martora gelem wala niku tegas panceng potpun donduin niat kepingin nyawiji aliporo kurowo nik nonton semar kalen dan kaburgaren Allah increases di tujah nonton semar wissora o nogunane s servi krisno wissora o nogunane nong dur tok bunga pakgod no sólo penduluo un año y kari talán lóra yo no becuada no ya no hablamos de salimos 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 mas de salimos de salimos desde salimos ¡ayamos! nació no lo en la gente puede dar el Señor que nos daño que hay que tener gran semar y que hay que ser que hay que ser Petro y que hay que estar ¿Puedo decir? Señorita no hagáguu vi Buen gánggang urausanda da nambaliu pein de aturipe truk Mestibai siadios midangetakig Yai Mongso borong Tak baringipur Bawase so Babakan pergoroiki Perguodoro Permoro remangos Wamiu ngambra ngengeng Katikkaruraning Kasuo Si perguodora si ta si ta perguodora y fiere se y nuestros muertos se usan ¡wow, Pedro! ¡ay escuché! y reunión la es que se apacara. ¡A mí me dias la llorona y me desee! ¿no? ¿ad qué me gustó ? ¿crees que si te da un beso? ¿no? ¿sabes cómo? tiene que ir. Si está ahí el Dorowati, el Bapak Semar. Ahora está. ¿Qué es lo que yo? Yo tampoco tengo que ir para mi vida. Yo en esa parte tan bien. ¿Qué es lo que yo quiero que se hagan? ¿Se hagan? ¿Es lo que yo quiero. Lo quiero que yo quiero. Lo quiero que yo quiero. Lo quiero que yo quiero. Y yo quiero que yo quiero. Yo quiero. Yo quiero que yo quiero. Yo quiero que yo quiero. no lo que hay nadie se encuentra en la vida a mi pensamiento se la gente se va a la vida es que no hay nadie es que no hay nadie si no hay nadie si no hay gente si no hay gente se está bien por eso si no hay gente no hay gente si no hay gente en casa que lo descanso se lo descanso los niños tienen que ser am�� los niños tienen que y ver si llaman tienen que Satria la anything else es que se llaman el niño es que se llaman el niño el niño los el niño que se llaman el niño el ejemplo el ejemplo que Banana usted sabe los que saben cuestionan con pacem l dan de la suffering silowanie Esto es muy difícil. Entonces, no. Lo que tienen que ser capaz de la la Sftrián? Entonces, se momentan que hayan a su haces que denuyen. Cuando se vengan de la Sftrián Cuando se siente la Sftrián, no lo entienden. Por supuesto, porque se recibió el Chitrán porque no se me voy a decir que el Sftrián no quiero decir que él es de Inglés a la Sftrián Cuando se lloran su haces no se lloran Así que es el lephe muanan si no hay nuncaة nuncaes señor lo le déis la más hice el novio ¿noktean mujiz bien? gas una vez, no papá no berenigando porque fuera dekingiones sukses verdad ¿ veel más me siento bien esto me interese fue con la keyboard 270 es resumen cuando meningальных acá introduciranos de podemos para sin nunca para tomar los días para los que era e voy a y ah bueno p los es hay con e demás mol ha muy la gente se marco yugo que tíbal de la gente se marco yopatur cora osa rey arruype pendoro cora osa data rey karuri peor kudoro jino iki akura bakal bali marano golonga martin durung rampung kesaguan sarto kewajiban ingin titik takitirin bobo menebati wabudu tahu no no window no no nekotan sampeyan mentolo kilangan babak leansin brabusy badur kursno wah diimbangkan dwee pamong dwee pepayung dwee pujongo singura mikir katun termen luong boyaku nengestino suwito haru diwabudu sing mikir katun termen hura kuyo kursno haru semar hura tau mikir katun termen mundur saiki karmu pie gong 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 eh shhh ici 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 doro warku doro wih tutu mungso doro warku doro wih menang cangkemu menang lah wangnya ajaran bukan weserah kena maksudnya pie D食 g'dewar terus cacGuih cff dihunak-hunak men dalemapa wih nakuI halambang pubis kangus yum gulipondi wala ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que se haces? ¿Só lo que haces? ¿Só lo que se haces? ¿Mala que se haces? ¿Qué es lo que se haces? ¿Se haces? ¿No? ¿No? ¿Vale rojo? ¿Aquí te pido? ¡Losan! ¡Losan! ¿Losan! ¿Losan! ¿Losan en realized... ¿Dónde haces? ¿Losan en realidad? ¿No puede harálo? ¿Losan en realidad? es que el obús de los ajílidos en el mundo, si lo viajem meme, no quiere decir que el obús de los ajílidos de todos los que tienen los demás porque los metálicos ¿Sí qué hubieras aquí? se me hagan un gran y a 따라 y también me llevo las cosas que se lo entend have llegado a los que llegado a la bolsa ¿½tas lo adoro? y yo lo puedo hacer y yo me plato y yo lo puedo hacer ¿y tú tienes que hacer un tiro? ¿y tú tienes que hacerle más? pero la capacidad y la姿as yo lo puedo hacerle más ¿y lo puedo hacerle más? ¿Quién lo puedo hacerle más, si lo puedo hacerle más, si la para que lo puedo hacerle más, lo puedo hacerle más cuando tengo y eso es que me llame en el asmán en el hogar no te pique wajiban minokadadipu jangka ni para pendolo ngantik wajibanku lo argosok ditinggalki no te pique wajiban momo garo pendolo ngomong aro pendolo nge sui para pendolo saiki pendawan yeo mali tinggal ngura sambil melujan sami jan su karmobie bagongais nge neki padangane wane pertenganane eh apa mene aku padangane ¿qué te dices? ¿qué te dices? ¿Qué te dices? ¡¿qué te dices? ¿qué te dedica a mí? ¿qué te dices? es interesante que te dices a esta una casa ¡Suscríbete al canal! 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 y Un descané su chame, anjen doro, anjen doro, anjen doro, anjen doro, yo mas, lipat pasangin kereito, anjen doro, 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 anjen d se ha rengan kan bopo peremban tiwa budu kuro de raken pancing salah peting kedatun kembul on drawinok kalian ingeng putro ingestino Oh iya nesta akan dawa papan muntah timbalan babar bisa muda nukang bodo sebojen ingin sun kundur kedatun kalau no no nesta akan dawa in pamit matahal pasilan anak merabui ngestino sambung ngantus kardus lari-lari papan puluh sejenar purno gantin panang hilang sana toh suku turun kedatun jeluk sangking damparket nampin gambaran gading kaderakun sanggan yang perhombaan cedi manggung tetanggung Joko Paloro ingin sambung ngambil pacaran kepapun kau tinggal saking mandro tindaknya Sri Noronoto namun ngatinon saking Mandrowo Koyotan Sakaton Sesanti Kamulyani korang yang namah lupa tindaknya Sri Noronoto namun ngat-tindak-tindak kapal Betul kare answer B Whena purno Tindakasa ¡Gracias por ver el video! 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 la gente es de paz más bien su padre sepadanse para el 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 que el para el para el eras como esta yo soy yo mi 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 en mi 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 Jesús, Jesús, ¿Dito en qué capasí? ¿Dito en qué capasí? Hay un, no entones diciendo, ¡Ah! ¡Ah! Tenemos aquí, si vas a bu. ¡Eh! ¡Ah! 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 con bapak muñeke stilocon boyong barco doro karo genoko congo bali neng atmasuri huuuh Y si es el niño que no lo es triste ¡Oh, esto es muy mal! Lo que nos juntamos y nos tenemos un sueño Y si no te quiero que los dewa buddhahni, hasta �作lamos festivales Por eso no? Si no te quiero que los dewa buddhahni, hasta como nos escrutamos Yo no meto en el nudo Yo no meto en mi piste Yo no con comprobar con los que te 이해. Yo no meto en los que te viames Yo no meto en el Nudo y me hace rastre Si Daniel no mató en el Nudo, pero no nos lo entiendo ¿Esto? Yo no meto en el Nudo? Lo meto en los que las peste ¿Esto? Yo no meto en el Nudo Yo no meto en el Nudo Yo no meto en el Nudo ¿Qué es lo que se dice? conmigo sanpeio, lepulo mong, lepulo mong, meine la glera literu. Nó me robaron dicek ke lirong gula terus bener kabeh. Cerita ni ngono. Wih doyak-perku durarsi cabake. Aurebes kindadimantan. Tereo! Aki muy gede. ¿Qué es lo que dice? no hay rio, ah non hay grandes queremos que los ciegos, ahora para los ciegos eso hay un gran mal, pero se puede que te descanse de lo que entre, que no hay que no hay que pensar, no hay que darse a ti poder darse a ti poder darse a ti pero en el canal, no hay que irons en la vida, dice que porque si no hay que tomar agua, y se lo hará que tomar agua en el tiempo, tengo que tomar agua en el agua la vida después al diargi mongga neng생a entreng mal mongan Uyarta y wangi ya ne we majumeneh ojo pedi harus dan percutan percuta tujana ko ennama juna mati Tenan Om home deluco mı seno one mati Tenan andriko gagapi tek sonda guacimba'd culture suda tengo que ocupar, tengo que marcar yo quiero tomar mis pies ¿y me dice? si me dice si me dice yo me dice yo me dice si me dice yo me dice no me dice no me renuncia me dice yo si me dice y nos dices y nos dices y no te voy a tomar el malo ¿de acuerdo? 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 Pensaba noバgabas Si tocaba no. No. No, no. No, no. No, no. ¿Bien, o si eras? ¿Bien, o si eras? Así es muy bien. Cuando se llama me es dera Job. Te res. Cuando me engaño tenía los manos, si alguien yo es de los manos. Cuando yo había en las manos de los manos. Cómo me oí. Me oí. wiki wo yo y 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 la gente no canan culomba de sila nyatane pun monterin keng bela ni datang ponkawan Petro propone bagun lo sopa sewa ni bela ni gran petrolan bagun ketinggalipun koko rabu mandureng kogel kagelan manahip satu maha bebantu datang petroke lawan bagun sabanjure ngeligoki ayalu guru lokasanku loh kalian ngakang Mas Jodipati kepelajar Oh lada lah dadak mindu gawe janoko janoko ya wis ento panjen kaya mengguno panjen tadi kewajiban kaya kue tutwuntak tindak yang bopo begawan diwabudho tindak datang budi kurausah takon watone kemanut karolaku jantraku janoko tinon lirka kunang suram sorotekan badan Uchidati 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 y el otro proyecto no quiero no así, porque así ya suponecesivo la gente y nuestros amigos para que podamos con todo el pueblo diem que muchos de quienes nos ayudan los que nos ayudan a ser los que nos ayudan a ser entonces ya los que nos ayudan realmente lo encuentro con mio los que nos ayudan a ser como los que nos ayudan a ser y nos ayudan a ser En duration de las viabilidades que nos tienen ahorita y a los que nos hace y a los obligatorios que nos hicimos nosotros, los que nos acompañamos y en el régimen a unos 9.6 Quieras vienes que nos acompañamos, nos intentamosotren, y que nos står muy pronto, y que nos vienes que nos acompañamos Entonces los que nos acompañamos que nos acompañamos Y nos los residentes, bien, tenemos hacivos, nos acompañamos los nubes su nombre el gobierno este los ¿puedo seguir en su la 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 en el la gente a través de la gente que se lleva a la gente de más que salida pues se lleva a la gente de más que no se aptions vire una vez vamos a hacer escuros como dice ya no co boton pulon kondurwontenik madu korom robo de montren jodipati inga teges milar dateng kewajiban en kasatria ingin mengateng sakman ke atas kadangkula badinampi walaik jauh toko no wanton andumbani dateng tingkah lampaipun satu ngeling brahman ke ngantun badimurung agen broto yudho jodoh binanggun bukulun kersno niwantendawu opoto sababe dine atikito darbyroso khawatir opoto sababe dine atikito darbyroso ora percaya kelawan poro jawoto ngerti yo opengwisginaristining poro diwos saya tibakal kelakon nadianto ake ingin kodok pengen gawe serono nerak kelawanku drating jagad parandini kabe mau ora bakal bisok lakon kaya inggang dumadyunin negoro ngerti no ono sauneng brahmano inga randiwo budo ingin alikosmono wani bakal murka keperang gede broto yudho joyo binangun sayakti kabe inggang dumadyunin projong ngerti no mau mungdhati pacoban tuh meraping poro pandolan kurowo pacoban tuh meraping wayah-wayah hulun kaya ngopo goni darby niat ngelakoni perang gede broto yudho joyo binangun muluk angso kuih kersno ikitati kewajiban kito ngon kita kudu bisok gawi padang tuh meraping negoro ngerti no lan poro pandu kudu jangkep limo oneng negoro ngamarto la jengah parang paduko ulun paringi kekuatan ingin winastan kanugrahan yo kuih ingin winastan wahyu katen termen opoto sababe sinebut wayu katen termen sabab tentrem lanurani jagat iki gemantuk marang jeneng siro ingbus kata tepake titi sing wisnu anjali noroyono gunjang gancing lamid lap lap katon lirkin sang inggrisang mawe gandrum ngomong soborogon kitot gawi srono supaya parkudur janoko bali marang kewajibanik bali marang kasatrianik kita ulun tundung bali marang marcokodo mongkito ingin kudu bisok gawi padang jagat saizine ngomong makasih tubuh gulun kebat kita tampani wujud ting wahyu katen termen noroyono kalbata takang samar pamarin seng pa sinok maya oh oh jeneng ni maan jeneng maybe jeneng ni maan jeneng ni maan ¡Suscríbete al canal! 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 ahora babak wají loco que díane en mi hora iso nandengri díane 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 seque menengon disip aquí naku ngine kiki ngopo ambo tengerti aku topo hati pas omong topo lo ijo topo riku budu topo riku wají loco tempat mata tak topo gulmura mis penengah bayi tak gulai ke jago betrok wají lu gombo iku sinundoro watiknais mata kaji pameling ngeri argo ternyek díane 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 dí los 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 tenían cien tus peras sus marajuna erwarte se sabe es lo que les Cuando llegas a la casa por ejemplo, los los que yo me dicen, la clase de todo, entonces si me dicewandos, una clase de las llamo con estuando. Si no sabes, en el mandato, en el mandato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 no hay nada que lupután mu marambah maka ping-pong aku mainai pangapur ondang bali oh en konak ujuk-ujuk pangapur aku hilang aku tegel karo kue ah kriwi anda digrojokan lu karo kue ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!